El inusual año 2020 también ha hecho mella en el mercado del renting. Al cierre del pasado ejercicio, el sector sufría una caída de casi un 31% respecto a 2019, aunque el dato positivo lo encontramos en su peso total en las matriculaciones, que se sitúa ya en un 20,35% en nuestro país. El canal de empresas sigue siendo el que mejor se comporta, ya que en el acumulado del año, el peso del renting en este nicho de mercado se sitúa por encima del 39% frente al 36,5% que se registraba al cierre de 2019. Con respecto a la inversión total realizada en la adquisición de vehículos nuevos por las compañías, el año pasado se superaban los 4.350 millones de euros, un 26,7% menos que en 2019. El sector del renting arranca el 2021 esperanzado, debido a la existencia de planes sanitarios y económicos que le hacen ser optimista respecto a la recuperación del país y del mercado. Desde AER, la Asociación Española del Renting, tienen claro que de no ser así no se alcanzarán los objetivos marcados de reducción de emisiones de CO2 y que por sí solas las propulsiones alternativas no pueden conseguir la necesaria renovación del parque. En este sentido, hay que destacar el crecimiento de los vehículos eléctricos matriculados por el renting, que ya suponen un 5,8% de las matriculaciones totales del sector. Los vehículos respetuosos con el medioambiente copan el 20,9% de las matriculaciones y hay que celebrar que ya se han contabilizado unidades a hidrógeno.